El voto por la vida ante todo es el tema de hoy en su programa Informe Pro Vida. Hola, soy Astrid Bennett Gutiérrez. Les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, California. Están en su programa Informe Pro Vida y me acompaña mi co-presentadora. Ella es Patricia Sandoval, que está en Birmingham, Alabama. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Astrid. Qué saludo. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos están mirando el día de hoy. Sí, es una gran bendición poder traer este tema tan importante. El tema de las elecciones es algo que siempre está con nosotros. Y bueno, como cristianos católicos, tenemos que saber cómo evaluar los políticos, las elecciones, para poder hacer un bien, para poder aportar al bien común de nuestro país, de la ciudad y de la familia misma. Entonces, el tema de hoy va a ser este tema de el voto pro vida ante todo. Y bueno, Patti, tú sabes que como personas que están envueltas en pro vida, tú y yo vemos cómo el tema de la vida es tan importante. Pero lo que no pensamos a veces los que estamos en pro vida, estamos el día a día con los casos, los mamás, es que las elecciones, que no parecerán tan importantes o que tengan esa contundencia, realmente sí son importantes, Patti. Y el hecho de votar es una obligación del cristiano. Está en el catecismo, está en la Biblia, Romanos 13 dice, Así que nosotros tenemos la tarea, la gran tarea de elegir a los dirigentes, a los políticos, para que ellos desempeñen una tarea tan importante de hacer el bien. Y bueno, veamos lo que está pasando en el mundo de hoy. Tristemente hay una campaña, una batalla, una guerra contra la vida misma. Por eso los católicos cristianos tenemos que participar en esta lucha. Y como dice el gran cardenal Arince, si queremos terminar con el aborto, con esta gran terrible maldad, una manera, tal vez la principal, es con las elecciones. Patti, tú sabes que eso es muy importante, la obligación a votar. Muchos no nos usan la política, pero es importante. Es importante porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Y también yo quiero citar a Astrid, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 407. Y dice que el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder de lo que posea el imperio de la muerte. Es decir, el diablo, él logra poseer la naturaleza humana que está herida por el pecado original. ¿Y dónde se mete el diablo? El diablo se mete en los errores de la educación y de la política y de la acción social y los costumbres. Entonces, si el diablo así mete sus cuernos y su colita dentro de la educación, dentro de la política, confundiendo al ser humano, es nuestra obligación como cristianos meternos en esta batalla. Y recordamos también lo que dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es obligatorio que el cristiano nos metemos dentro de la política, que también nosotros hagamos nuestra tarea, investiguemos y vemos cuál es el partido cristiano, Astrid. Exactamente. Y no todos los temas tienen el mismo peso, Patti. Y los obispos han escrito unas hermosas, unas cartas hermosas, documentos, para guiar nuestras conciencias. Y también San Juan Pablo II escribió una gran encíclica, el Evangelio de la Vida, donde nos pide que pongamos un enfoque particular en este mal intrínseco. La vida, sin la vida, Patti, no hay ningún otro tema. Y la vida es, el tema del aborto en particular, la eutanasia también, que es matar a un ser humano. Este es un mal intrínseco, no negociable. Siempre es algo malo tomar la vida de un vulnerable, de un inocente, como lo es un bebé en el vientre de su madre, como es la eutanasia. Entonces, en estos documentos nos piden en particular que tengamos ese enfoque. Los obispos lo han dicho en Ciudadanos Fieles, Viviendo el Evangelio de la Vida, para que los busquen. Pondremos estos documentos en nuestra página de Facebook, Informe Pro Vida, para que los busquen y los analicen, y puedan ustedes evaluar los candidatos, las elecciones. Patti, hay 100,000 políticos ahora compitiendo por diferentes tipos de puestos en el gobierno, así que podemos hacer mucho bien evaluando a cada uno. Pero quiero dirigirme a una bella analogía que hacen los obispos de una casa. Una casa tiene diferentes partes, pero la vida es el fundamento. Los cimientos de cualquier casa son la vida misma. A partir de la vida, el derecho a la vida, se construye todo lo demás, la puerta, la ventana, el techo. Entonces, para que un ser humano pueda tener beneficio de una educación, de una familia, de una carrera, tiene que tener su vida protegida. Y el gobierno tiene que proteger esa vida. Es la tarea del gobierno. Juan Pablo II, les invito a que lean el Evangelio de la Vida, dice lo siguiente. Él llama al Estado, el Estado tirano, si piensa que puede remover el derecho a la vida de un grupo de ciudadanos. Dice lo siguiente Juan Pablo II en Evangelio de la Vida. El Estado deja de ser la casa común, donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública, que no es otra cosa en realidad que el interés de algunos. El interés de uno. Yo sé que nosotros, así los hispanos, tenemos la preocupación por toda la situación de la inmigración. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros, bueno, mis papás incluso llegaron inmigrantes a este país. Muchos de ustedes que nos están mirando el día de hoy son inmigrantes, son residentes de este país, no son ciudadanos. Y sé que ese tema es muy preocupante para muchos de nosotros, pero que tenemos que recordar que nosotros tenemos que sacrificarnos, ¿no? Tenemos que pensar en el prójimo, el no nacido. Y queremos aclarar una cosa para todos los que nos están mirando el día de hoy. El tema de la inmigración no es un tema pro vida, ¿verdad? Eso es totalmente aparte. El tema pro vida es un ministerio en sí mismo. ¿Por qué, Astrid? Porque el inmigrante tiene voz. Porque el inmigrante puede protestar. Porque el inmigrante se puede expresar, puede defender sus derechos. Pero el no nacido es vulnerable. El no nacido no tiene voz. El no nacido es invencible, está escondido dentro del vientre de su madre. El no nacido no se puede defender. Entonces, el inmigrante, la situación de la inmigración no es un tema pro vida. Eso es totalmente aparte. Entonces, siempre queremos buscar el bien del prójimo, como lo dice en Juan 1515, dar la vida por los demás. Exactamente. Pati, mira, no decimos que el aborto, la eutanasia son los únicos temas. Obviamente, como católicos cristianos, nos preocupa toda persona que esté sufriendo, que carezca de algún bien, alimento, techo. Todo esto es importante. Pero como dices tú, no todo tiene la misma importancia. Y curiosamente, Pati, los bebés abortados en este país, la cuarta parte, son de madres latinas. Muchos de ellos son bebés de mujeres inmigrantes. Yo atiendo esos casos. Yo escucho las historias. Y te digo una cosa, que no hay una tragedia más grande que, como le dice la madre Teresa, que una mujer busque un aborto para resolver sus problemas. Un aborto nunca resuelve el problema. Y le arrebata a esa madre su hijo. Y el inmigrante viene aquí por un futuro. Y el aborto es lo contrario a tener un futuro. Es la desesperación total. Entonces, por el bien de los inmigrantes, de todas las personas de este país, tenemos que luchar en contra de esta terrible violación. Lo vimos en la historia en Alemania, con los campos de concentración, con Stalin, con los gulags, que los dirigentes piensan que ellos tienen el poder de quitar la vida, que solamente Dios la da. Entonces, ante la magnitud de este problema, mira, Pati, 3,000 bebés al día. O sea, es como que se caigan todos los días las Torres Gemelas de Nueva York. Este es un holocausto como nunca ha visto la humanidad. Es preocupante cada cristiano católico, persona de buena voluntad, debe entender esto, que lo primero es la vida. Y si un político no entiende la diferencia entre servir al público y matar al público, esa persona no merece nuestro apoyo. Tengamos mucho cuidado. Si él no es capaz, ella no es capaz de defender la vida de un bebito inocente, ¿cómo tú vas a confiarle tu propia vida? Entonces, esto nos queda muy claro en lo que enseña la iglesia. También les invito a que compartan los videos que muestran la víctima del aborto. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eduardo Verastri ha hecho un video muy impactante. Este es un video que se llama Dura Realidad, que muestra la verdad de cómo el aborto mata, tortura a un ser inocente. Son nuestros hermanos en el vientre. El buen samaritano, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos pide que nos apiademos de nuestro prójimo. Este bebito tiene la posibilidad de morir. En Nueva York, Pati, la mitad de bebés afroamericanos mueren por el aborto. Imagínate, es un genocidio de personas de raza negra. Y también en el estado de Nueva York, muchas personas no se han dado cuenta, Astrid, que el infanticidio es legal en el estado de Nueva York. Muchas personas no se han dado cuenta que es legal en nuestro país matar un bebé que ha sobrevivido un aborto, matarlo después de sobrevivir. O sea, que ese bebé no tiene derecho, porque el derecho es entre el médico y entre la madre, si el bebé muere o el bebé vive. Y bueno, lo que a mí se me parece muy injusto de todo esto, es que las personas ciudadanas, los contribuyentes de los impuestos, las personas que pagamos impuestos, nosotros estamos forzados de pagar este infanticidio, estos tipos de aborto, que no me parece justo. Y ahorita estamos, como dices tú, Astrid, enfrentando una elección vida y muerte, en donde hay un partido que ofrece el aborto y el infanticidio, el aborto hasta las nueve meses de gestación, hasta el momento de dar luz. Y tenemos que despertar y tenemos que tomar acción, Astrid. Exactamente. En las elecciones tenemos la oportunidad de hacer mucho bien, de amar a Dios y amar al prójimo. Cuando volvamos, vamos a explicar cuáles son las soluciones para poder ayudar a estas pobres víctimas inocentes de este gran holocausto y cómo tú, como católico cristiano, puedes hacer mucho bien. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida con Patricia y Astrid. Estamos explicando la importancia que tenemos los católicos cristianos en las elecciones, que no solamente son de aquí de Estados Unidos, también estamos hablando de las elecciones mundialmente en Latinoamérica. Todo lo que hemos explicado, lo que explicaremos, aplica a todas las elecciones. En todo rincón del mundo se está atacando la vida misma, los derechos humanos, y nosotros podemos hacer mucho bien. Es lo que nos pide Dios, que usamos las elecciones como una oportunidad de amar a Dios y amar al prójimo. Y queremos dar unas soluciones, Patti. Me parece algo fundamental, aparte de que seamos personas de oración y de sacrificio por el prójimo, que también nos formemos y entendamos. Cuando tenemos una decisión, tenemos, por ejemplo, dos partidos políticos, es tan importante que tomemos el tiempo para poder evaluar, estudiar cada plataforma. No nos dejemos llevar por discursos bonitos, porque en la televisión vemos mucha propaganda, vemos muchas medias tintas comerciales, pero tenemos que nosotros mismos investigar en cada partido, por ejemplo, en su sitio de internet, exactamente qué dicen, por ejemplo, sobre el tema primordial del aborto, la vida misma. ¿Qué dice un político sobre la vida de un ser inocente en el vientre de su madre? Y eso vas a encontrarlo en las plataformas de cada partido. Y también ten cuidado, no nos dejemos guiar por las frases bonitas, los eufemismos. Por ejemplo, un eufemismo muy común para el aborto es salud reproductiva, derechos reproductivos, inclusive salud de la mujer, tristemente se entiende por aborto. Así le ponen, lo que realmente está detrás de eso es el aborto, el acceso al aborto. Entonces, veamos que son claves, son para que ustedes entiendan que están apoyando el aborto. Aquí en Estados Unidos tenemos dos partidos, el republicano, demócrata, y está claramente la plataforma. Uno puede ver qué dicen sobre la vida humana. Cada uno, el partido, por ejemplo, en Estados Unidos republicano, se ha destacado por ser el partido que cree en la santidad de la vida, en el no nacido, el derecho fundamental a la vida. Entonces, eso está muy claro en la plataforma que apoya en leyes a favor de la vida, como en la enmienda Hyde que prohíbe el uso de impuestos para pagar abortos. Y tristemente en la plataforma demócrata de este país, ahí se ve cómo ellos están a favor, inclusive con los impuestos de los ciudadanos, pagar por abortos, donde ellos le ponen que es para que toda mujer tenga acceso a servicios y cuidado de salud reproductiva de alta calidad. Que sabemos, Patti, que no es de alta calidad, porque el aborto seguro, el aborto legal no es seguro. Así es, Astrid, y como tú mencionas, es muy importante también estudiar y investigar el gabinete de los candidatos, las personas que ponen también en poder, las personas que rodean a ese candidato, las personas que lo aconsejan. Por ejemplo, nosotros tenemos una administración en donde por primera vez asistieron a la marcha por la vida en la ciudad de Washington, D.C., en donde el vicepresidente tiene bastante años, creo que son más de 20 años, asistiendo a esas marchas con su familia, un gabinete muy prohibida, en donde tenemos jueces en la Corte Suprema que están totalmente al favor de la vida. Y todo esto nos ayuda a caminar en esa victoria prohibida para vencer el aborto. Entonces es muy importante también investigar quiénes están alrededor de esos candidatos, porque todas esas personas tienen un papel importante en nuestro país. Exactamente. Una cosa que mencionaste, Patty, que me parece importante es un político, tal vez novato, no lo conoces muy bien, como era el caso del presidente Trump en Estados Unidos, pero veamos a quién eligen como compañero en su campaña. Tristemente, aquí en Estados Unidos, el candidato para el Partido Demócrata Biden eligió como compañera del binomio para la presidencia a Kamala Harris, que tristemente ella está a favor del aborto. Ella en California inclusive enjuició a un joven católico investigador prohibida que sacó al descubierto la trata de órganos de bebés abortados en Estados Unidos. Hasta el día de hoy siguen persiguiéndolo, le quitaron su computadora, lo trataron como un criminal, lo enjuiciaron, pero a Planned Parenthood no le pasó nada. A Planned Parenthood, que realmente estamos viendo, son los verdaderos criminales. Tristemente, ellos no les pasó nada, pero es porque estaban contribuyendo a la campaña política para el Senado de Kamala Harris. También ella ha criticado a nominados para juez en los distritos federales porque son católicos, porque es un juez en particular de Nebraska. Ella le dijo, tú sabes, eres parte de Caballeros de Colón y ellos son en contra del aborto. O sea, ella lo que estaba criticando por ese motivo. Entonces, las amenazas que tenemos que ver son contra la vida, también contra la libertad religiosa. Entonces, veamos los hechos, evaluémonos a la luz de la fe, lo que nos han dicho nuestros obispos, lo que han escrito los santos mismos, San Juan Pablo II, y usar la razón iluminada por la fe para hacer un bien. La solución es estudiar. Después, registrarnos, participar, votar, animar a los demás a que voten, hacer cabildeo para el bien, escribir a los representantes, también afirmar las peticiones, como en México lo hicieron, que tuvo tanto, tanto valor el que han hecho peticiones para poder ganar grandes victorias a favor de la vida. Son algunas soluciones. Y si no eres ciudadano de este país, de los Estados Unidos, bueno, si eres residente, puedes, tienes hijos, tal vez tienes hijos que sí nacieron en este país, que son ciudadanos, y puedes también ayudar a sus hijos, votar por el partido Pro Vida, también ayudar, formar a los hijos en lo que es en la política, ¿no? Y también las personas que no son ciudadanos, también pueden hacer su tarea de difundir el mensaje por la vida, ¿no? Votar por esos candidatos que nos va a ayudar a vencer el aborto, Astrid. Exactamente. Educarnos, compartir esa información, también tener cuidado con los noticieros que tristemente dan información que conviene a un partido en contra del otro. Tú mismo buscar una buena fuente noticiosa, como así prensa, de EWTN, para estudiar los hechos, los hechos a la luz de la fe, y después actuar sobre esa información tan importante, hacer oración, y acuérdense que es una batalla entre el bien y el mal, ¿sí? Porque si estamos hablando del aborto, que es un mal, el aborto es algo diabólico, Patti. Es algo que viene, es un síntoma, una culminación de algo que ha venido desarrollándose por décadas. Estamos hablando de los movimientos marxistas culturales que llevaron a tanta destrucción en el mundo, como vimos en Rusia, la Unión Soviética bajo Stalin, como vimos y seguimos viendo en China. La China es un país comunista y tristemente tienen pólizas como la terrible política de que solamente permitan que un solo niño nazca, porque no solamente son concebidos, son abortados, sino que no pueden tener dos hijos en la China comunista. Entonces, tengamos cuidado, ver lo que ha pasado en la historia, ver que todo esto que estamos viendo en Estados Unidos es parte de ese feminismo radical, antidiós. El aborto es un síntoma de que algo ha ido mal, sigue yendo mal, y que es una batalla espiritual, como lo estamos leyendo en la Biblia, el Apocalipsis, esta tremenda lucha entre el bien y el mal. Estás tú ahora mismo participando en esa lucha. Jesús es victorioso. Este mundo es temporal. Nuestro destino, la patria es el cielo, pero Él te pide a que participes, que participemos en esta victoria y no temas. Yo hablo con las mujeres embarazadas, Patti, yo les digo, ten a tu hijo, no temas, Dios es fiel. Y aparte, los católicos cristianos estamos contigo, no estás sola, pero Dios es el Salvador. Ningún político es tu Salvador, solamente Jesucristo. Pero Él te da oportunidades como estas elecciones, como el derecho a votar, o tener tu voz, una plataforma para dar esta información tan valiosa. Sí, aparte nada más quería mencionar, sí, que el aborto es un mercado de sangre. Sabemos que hay ingresos de millones, incluso billones de dólares. Y lo que muchas personas no saben y no se han dado cuenta es que este partido pro-aborto, esta clínica de aborto, Planned Parenthood, están pagando todas las campañas de este partido pro-aborto. Entonces nosotros no queremos, tenemos que tener mucho cuidado, no queremos ser partícipes de un partido en donde está fundado todo por una clínica de aborto, en donde estas personas se benefician por los bebés asesinados en el vientre de su mamá. Entonces tenemos que tener ese cuidado, que no queremos ser parte de ese partido oscuro. Y están ellos en las escuelas educando a los hijos, así que tenemos que dejar de proveer fondos para ellos. Vamos a dar toda esa información tan importante en las páginas sociales, en redes sociales, como Facebook, en el Informe Pro Vida, y también en la página de patriciasandoval.com. También tienes tu Facebook y Instagram y tu canal de YouTube, para que busquen a Patti ahí. Y también yo tengo un sitio, somosprovida.com, y mis redes sociales también, Astrid Bennett Gutiérrez. Así que les invitamos que estudien, oren, y voten y animen a los demás a participar. Es tan importante, hay mucho que está en juego, la vida misma, nuestra fe, nuestro futuro. Esto ha sido Informe Pro Vida, te agradezco muchísimo Patti por tu aportación, y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Informe Pro Vida Informe Pro Vida